¿Se escucha, Stephanie? Sí, ingeniero, se le escucha bien. Yo le escucho, sí. Ok, listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Como ya mencionó Stephanie, soy el ingeniero Diego Linares. Soy egresado de la Facultad de Civiles de la Uni y actualmente estoy elaborando en el paquete cero de los colegios Bicentenario una serie de proyectos que ustedes ya han escuchado, capaz, ¿no? Que se están ejecutándose acá en Lima y que, bueno, actualmente se está requiriendo una alta demanda de ingenieros de planeamiento, ¿no? Tanto de la parte del cliente que viene a ser el PIB también por parte de los contratistas, que son los consorcios y también de parte de los subcontratistas, ¿no? Ya que ahora es un requisito este tema de los cronogramas en lo que es el Primavera P6, ¿no? Pero más que todo, algo que está... digamos, tomando más fuerza en el mercado es el uso de este software llamado el Power BI, ¿no? Ya que antiguamente todos nuestros reportes y aún se sigue usando el Excel, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que cada vez más se está usando este software del Power BI que, digamos, cuando lo vemos en una simple lámina, como que nos impacta, ¿no? Eso fue también la primera sensación que yo tuve cuando conocí este software hace cuatro años, ¿correcto? cuando estaba en Cosapi y así, mi primera impresión fue que me impactó, ¿correcto? Entonces, voy a proyectar mi pantalla Como verán, bueno, se ve mi pantalla, ¿correcto? ¿Pueden confirmar, por favor, en el chat? Sí, ingeniero, se le ve muy bien Ya, ok Como verán, este... Es un poco como que tiene otra nitidez o otro impacto en comparación con un Excel, ¿no? Entonces, como que esto da un poquito de valor hacia su reporte que ustedes dan a su gerencia o a su residencia o a la persona con la que quieren informar algo, ¿correcto? Este es un... Les muestro, este es un dashboard que yo estoy... Bueno, que lo estamos implementando en el consorcio Reconceive Stealer, ¿correcto? Es internamente, no es un documento contractual que lo presentamos hacia el PIP Sin embargo, como que se podría decir que nos permite dinamizar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, como verán, acá tengo la curva S del proyecto tengo en las barras verticales tipo histograma, tengo los valores en plata de estos porcentajes que yo tengo, ¿no? Pero no solamente a nivel de proyecto también lo puede tener a nivel de fases por ejemplo, la fase de trabajo de preparación ¿Correcto? Como puede ser una demolición o un mejoramiento de suelo tengo la parte de cimentación es como que lo vuelve un poco más iterativo ¿Correcto? Ese es capaz algo que le da algo de valor más a tus reportes que con lo común que se usa, ¿no? Que es el Excel Entonces, digamos que esto es o esto, digamos, es parte de los entregables que se da en el curso de Primavera P6 y Power BI que se da en Hespon Vial ¿Correcto? Pero nosotros, para nuestro taller, vamos a ver este, digamos, lo que siempre menciono a aquellos compañeros que les, digamos, les comparto esta información que más que el reporte es entender cómo nosotros o el principio de cómo funciona esto al menos para generar este reporte ya que el patrón para, digamos, hacerlo un poco más dificultoso se repite ¿Correcto? Entonces, vamos a aprender lo más básico ¿Está bien? Y luego, ya ustedes internamente pueden extrapolarlo para, no sé llevarlo a 10 fases, 20 fases o tener dos tipos de fases indistintamente ¿Correcto? Eso es la... Bueno, mi objetivo de esta clase es que ustedes entiendan cómo generar una curva S como lo tenemos acá y además que sea iterativo ¿Correcto? No vamos a llegar a este nivel porque este nivel, digamos es más detalloso tenemos que colocarle, digamos sus... los colores digamos, dimensiones ¿Correcto? Pero la idea es que al menos entiendan de cómo se genera esta curva S cómo se generan las barras verticales y cómo nosotros podemos hacerlo iterativo uno por uno ¿Correcto? Este va a ser el objetivo de la clase Así que voy a proyectar las PPTs y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy Como agenda vamos a ver algunos ejemplos de dashboard de control de proyectos que se usa comúnmente como verán ya los que estamos en este rubro de control de proyectos sabremos que hay digamos ciertos entregables ¿No? que se repiten todas las obras ¿No? Vamos a ver también pasos para realizar una curva S en el Power BI y como último punto de la agenda y digamos lo que tiene el nombre del taller es del P6 al Power BI ¿Cómo nosotros podemos dinamizar esto para llevarlo al Power BI? ¿Correcto? Esos son los tres puntos de la agenda que vamos a ver el día de hoy Entonces vamos a ver ejemplos de dashboard que se usan en control de proyectos Nosotros que estamos en el área de planeamiento ¡Ojo! y no solamente en el área de planeamiento también por ejemplo lo usa el área de costos ¿Está bien? ¿Qué es lo básico que nosotros como planners presentamos hacia nuestra gerencia lo más básico nuestra curva S ¿Correcto? ¿Quién ha presentado hasta el momento una curva S? Creo que como menciono los que estamos en este negocio casi siempre utilizamos este entregable ¿Correcto? Y además agregamos nosotros colocamos en un segundo plano colocamos los montos parciales que esta curva S como es un acumulado los montos parciales que lo conforman ¿No? Que serían las barras verticales que se están presentando que se están presentando acá ¿Correcto? Entonces como planner nosotros presentamos básico lo que es la curva S Voy a colocar acá el chat por si en caso preguntan ¿Dónde está el chat? Ya listo Luego también un reporte que también bueno no le he visto mucho pero que también los planners lo usamos viene a ser la curva banana ¿No? Que viene a ser eso te lo bota el PC o el MC Project es cuando tú tienes tu curva S de la manera early o sea lo más temprano posible que es la configuración básica que tiene el PC por defecto o también cuando esa curva S está en el caso de que todas las actividades estén de manera tardía que viene a ser el late el late possible entonces entre ellos dos tenemos un rango como vemos la línea azul es el early el más temprano y la línea roja es el más tardío ¿No? Entonces esto también entregable digamos lo podemos colocar en el Power BI ¿Correcto? También generamos también histogramas de recursos cuando nosotros generamos nuestras actividades en el Primavera P6 o podemos colocarle nuestro costo de esa partida o actividad lo podemos colocar como un monto global o para lo que digamos manejan un poco otro nivel de detalle cargan el APU ¿Correcto? cargan los recursos y esto nosotros sabemos que eso se porratea en nuestro primer AP6 ¿Correcto? o en nuestro MS Project entonces nosotros podemos extraer esa información ¿Correcto? lo podemos plasmar en un Excel y ¿Qué podemos generar? nuestros histogramas de recursos ¿Correcto? por los tres tipos de recursos básicos que maneja el PC y el Project que son el Labor el Material y el Non-Labor ¿Correcto? entonces estos son unos ejemplos lo digamos los más cotidianos o los más digamos generales que nosotros como el área de control de proyectos emite ¿Correcto? hay otros pero todo nace de estos tres ¿Correcto? ahora pasos para realizar una curva S en el Power BI ahora sí vamos a entrar a cómo se digamos cómo se ejecuta una curva S digamos solamente una y luego vamos a subir un poquito del nivel a hacer dos curvas S pero de una manera iterativa ¿Correcto? entonces los pasos para que nosotros vamos a seguir para realizar una curva S por el momento van a ser tres va a ser tener los datos en el Excel porque como mencioné quien hoy en día no tiene los datos en un Excel creo que la mayoría manejamos el Excel ¿Correcto? y una vez que nosotros tenemos los datos modelados en el Excel vamos a cargarlo al Power BI pero ojo no es que se carga directamente al Power BI y ya te bote el gráfico no es así tienes que antes digamos el Power BI tiene que digerirlo tiene que transformarlo para que esa información sea apta para que se pueda modelar ahora sí en un gráfico en tu Power BI y cómo y dónde nosotros transformamos esa información en el Power Query ¿Correcto? que viene a ser el primer paso que nosotros hacemos cuando entramos al Power BI y vamos a importar los datos del Excel viene a ser nuestro Power Query ese es el segundo paso y el tercer paso una vez que ya está modelado toda nuestra información en el Power Query vamos a a modelar los datos ¿Correcto? entonces no se olviden alumnos son tres datos primero tener la información en el Excel luego importar al Power BI pero mediante el Power Query donde lo vamos a transformar ¿Correcto? y el tercer paso viene a ser el modelado de los datos justamente como ahí se menciona acá está el grafiquito que nos va a modelar nuestra curva F ¿Correcto? entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a crear un archivo desde cero ¿Correcto? vamos a simular que vamos a crear una curva F en nuestro en nuestro Power BI pero vamos a iniciar desde cero entonces nosotros tenemos acá nuestro nuestro Excel ¿Correcto? tenemos nuestro Excel vamos a guardarlo siempre es bueno que lo guarden porque al final este digamos que este es iterativo y lo puedes usar en otro en otro momento ¿Está bien? clase demostrativa sesión voy a colocarle no sé curva F ¿Correcto? este va a ser mi Excel que se va a llamar curva F ¿Correcto? entonces cuando nosotros manejamos una en el MS Project o en el Primavera P6 cuando nosotros manejamos nuestras actividades ¿Cuál es el nombre que generalmente tiene como como encabezado? está la descripción ¿Qué más tenemos? a ver quiero que los demás me ayuden pueden escribir en el chat cuando nosotros tenemos en el P6 o en el MS Project una actividad que se llama digamos actividad 1 ¿Correcto? ¿Qué más en el mundo del emprendimiento que otros encabezados generalmente nosotros utilizamos? les voy a ayudar presupuesto duración duración correcto excelente ¿otro? hora sombre hora sombre ya sería cantidad de hora sombre ya vamos a ponerlo así cantidad de hora sombre ya ¿otro? Mauricio dice en el chat porcentaje de avance porcentaje de avance ya correcto ya vamos a colocarle porcentaje de avance ya uno más uno más algo común tenemos descripción presupuesto duración cantidad de hora sombre ya que sería tu recurso start start finish y porcentaje de avance costo ya en el costo acá está yo le coloco como presupuesto está bien costo el presupuesto que tenemos de esas actividades y capaz vamos a agregarle para lo que usamos p6 o lo que usamos project vamos a llamarle un activity code por ejemplo ya un activity code para algunos capaz es un es un término nuevo correcto para otros también ya habrán escuchado el término de activity code predecesoras es cierto también puede ir predecesoras ok vamos a dejarlos así predecesoras predecesoras ya listo hasta ahí suficiente ya así que vamos a tener estos van a ser nuestros digamos lo que como les mencioné lo que comúnmente nosotros tenemos de un proyecto entonces a nuestra actividad uno vamos a colocarle un presupuesto que sea un millón está bien que sea un millón de soles está bien la duración de este proyecto que sea 75 días está bien que sea un poquito más para que sea tres meses cuatro meses sea 140 días correcto 140 días va a ser nuestra duración cantidad de horas hombre ya vamos a colocarle que tiene 30.000 horas hombre está bien estamos usando ahorita un número como para simular que es una actividad de un proyecto está bien ya inicio de esta actividad ya va a iniciar esta actividad el día de mañana seis pero seis de julio del veintitrés y como tiene la finalización en 140 días si estamos en la mina o está trabajando veintisiete veinticuatro siete correcto está acabando el veintitrés de noviembre correcto porcentaje de avance vamos a colocarle cero porque aún no inicia la actividad todavía está en antes de iniciar el proyecto ahora un activity code para los que no para los que el término subnuevo es como un parámetro que nosotros le agregamos a una actividad que luego nos va a facilitar en hacer un filtro correcto por ejemplo yo puedo colocar ustedes para los que ya están familiarizados con el PIP o la RCC sabemos que los bloques o lo podemos llamar bloques o como lo menciona bien nuestro cliente lo llama activos correcto entonces nosotros podemos tener por ejemplo acero del activo cuatro seis nueve digamos tenemos encofrado del activo cuatro seis nueve así sucesivamente concreto del activo cuatro seis nueve y luego puedo tener yo lo mismo pero del cuatro setenta correcto por lo que entonces un activity code es como que un parámetro que me va a distinguir digamos un parámetro que me va a distinguir digamos de las otras actividades por ejemplo yo puedo colocar el activity code de activo el activity code va a ser no sé que ese sea el bloque cuatro seis nueve correcto y entonces va a ser el bloque cuatro setenta y luego yo puedo hacer un filtro como lo haría un excel yo aplico un filtro y quiero que me filtre solamente el cuatro seis nueve listo y el PC te va a botar esto correcto o yo quiero que me bote cuatro setenta el PC te va a botar esto o no quiero el activity code de bloques no quiero el activity code de actividades por ejemplo esta va a ser la actividad cero esta va a ser la actividad encofrado esta va a ser la actividad concreto correcto entonces digamos que nosotros tenemos una lista así como se llama una sábana gigante de actividades correcto y yo hago un filtro quiero ver todos mis vaciados ok filtro concreto y me va a mostrar en mi diagrama de GAN todos los concretos que yo tengo es como un al final el activity code para qué te sirve para hacer filtros correcto para hacer filtros entonces como ahorita no lo estamos empleando vamos a colocar que este va a ser el activity code no sé de encofrado una actividad de encofrado predecesora no sé actividad 1 va a tener la actividad 5 5 meses o menos 5 al final es como texto nada más ahora lo que nosotros vamos una vez que ya llenamos o que digamos esto lo extraemos del P6 o del MS Project correcto vamos a diagramar nuestra actividad como bien hemos mencionado esta actividad inicia en julio entonces vamos a colocarlo acá inicia en julio tenemos agosto tenemos septiembre tenemos octubre y tenemos noviembre correcto tenemos todas esas actividades esas fechas ya y lo que nosotros vamos a hacer ahora es como nosotros sabemos que se prorratea vamos a vamos a prorratearlo correcto no lo sé voy a hacer que el primer día el primer mes perdón se ejecute digamos 50.000 soles ya 50.000 soles el segundo mes se ejecute 200.000 soles correcto el tercer mes se ejecute el mismo valor más 100.000 no sé más 100.000 soles el último mes se ejecute 300.000 el penúltimo mes se ejecute también 300.000 soles correcto y el último mes ejecute 150.000 soles estamos ahorita colocando valores así aleatorios para simular cómo nos emitiría el primer APC la información correcto ya todo esto me suma un millón de soles tal y como está tal y como está en mi presupuesto pero nosotros para hacer una curva S recuerda que estos son los parciales correcto nosotros en la curva S que tenemos acumulados correcto entonces vamos a sumar para que esto sea nuestra curva S acumulada y aquí está primer mes 50.000 segundo mes 250.000 y así sucesivamente tiene 250.000 850.000 y un millón al final como voy a graficar mi curva S solamente eso voy a dejarlo en la parte superior en la parte inferior lo voy a dejar limpio correcto ya digamos que esto viene a ser la información que nosotros obtenemos del primavera P6 solamente de una actividad correcto ahora lo que nosotros vamos a hacer es importar esto de acá a nuestro Power BI correcto entonces ya tenemos el primer punto listo ya tenemos nuestra actividad extraí mejor dicho ya tenemos la información en el Excel correcto así te lo bota el primer AP6 así te lo da ahora vamos a nosotros a abrir el Power BI correcto vamos a abrir uno de nuevo uno nuevo correcto esperemos esperemos que cargue listo ya cargó nuestro Power BI esta es la pantalla digamos que ustedes van a observar cuando ustedes abran un archivo en Power BI correcto entonces vamos a seguir el siguiente paso que nos seguía cuál era el segundo paso no modelar de frente correcto sino tenemos que transformar esa información en donde en el Power Query correcto en el Power Query y cómo sucede este ingeniero lo que nosotros vamos a hacer es para los que están trabajando así en OneDrive cuando ustedes importen el Excel no les va a permitir porque están trabajando en OneDrive o sea están trabajando en la nube lo que tienen que hacer es cerrarlo está guardado cerrarlo y ahora acá nos da digamos el Power BI te permite importar información de varias bases de datos por ejemplo SQL Server Excel Blog de Notas pero cuál es lo común que nosotros manejamos Excel entonces vamos a abrir acá vamos a darle click donde dice importar datos de Excel vamos a buscar nuestro ejemplo que nosotros estamos usando clase demostrativa sesión curva S le vamos a dar abrir correcto se está conectando el Power BI se está enlazando con el Excel correcto está formando un vínculo y acá te dice ojo nosotros sabemos que cuando abrimos un Excel voy a abrir otro Excel nosotros sabemos que tenemos varias pestañas correcto entonces el Power BI también ello detecta dice sabes qué ok de tu Excel que tú tienes qué pestañas quieres trabajar correcto entonces nosotros bueno como se abrió un nuevo Excel va a ser la hoja hoja 1 correcto va a ser esa pestañita y tenemos dos opciones o cargarlo o transformarlo correcto entonces como bien se mencionó el segundo paso que era transformarlo correcto antes de cargarlo primero se transforma se modela acá y luego lo cargamos directamente al Power BI entonces nosotros vamos a dar clic acá donde dice transformar datos correcto y se va a cargar esta pestañita que es similar a la del Power BI a la pestaña original de Power BI donde vamos a modelar correcto entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es modelar nuestros datos de nuestro proyecto como verán en este caso vemos que acá está cargado te voy a colocar a la izquierda vemos que acá está cargado nuestras actividades correcto si se dan cuenta acá está la primera pestaña perdón la primera columna de descripción presupuesto duración cantidad horas hombre etcétera hasta las fechas con los valores correcto y vemos que acá hay información que no nos sirve por ejemplo esta última columna no nos sirve entonces como esta fila perdón no nos sirve voy a quitar esta fila y donde lo quito acá donde dice arriba en inicio dice quitar filas y voy a quitar la fila inferior correcto y voy a colocar uno porque solamente quiero que me quite una fila inferior y la doy a aceptar listo ya desapareció mi fila inferior ahora quiero que se percaten de algo en esta parte de la derecha acá en esta zona de acá es como digamos una serie de datos de paso a paso de que como nosotros hemos ido modelando esta información de acá correcto por ejemplo si yo le doy click a la anterior se dan cuenta que está justamente perdón mi último paso que yo he hecho ha sido eliminar la última fila correcto la última entonces si yo le doy click a la anterior a la anterior paso ¿cuál es? aún seguía manteniendo mi fila pero en el siguiente ya lo desaparecí entonces eso a mí que me puede digamos que me puede facilitar que si yo tengo un error en el intermedio no tengo que borrar todo y rehacer todos los pasos a la vez sino que yo puedo identificar en qué punto está el error porque podemos tener errores correctos y luego vamos al punto y lo corregimos no es volver a rehacer toda la información esto se da cuando nosotros agregamos más columnas cuando agregamos más filas a nuestro excel que vamos a modelar y tenemos que y tenemos que digamos no acá no acá en la pantalla no va a salir error capaz en el transcurso del cuando hagamos el siguiente caso capaz no va a salir error y ahí vamos a ver cómo lo solucionamos correcto pero acá el punto es de que acá nosotros a la derecha tenemos todos los pasos que seguimos digamos para modelar esto de acá correcto ahora lo que nosotros vamos a hacer es estos datos que están acá de descripción presupuesto duración podemos hacer dos cosas podemos hacer que estos encabezados tengan estos nombres de acá correcto puedo escribir uno por uno acá descripción acá presupuesto acá duración así hasta el último hasta la última columna o yo puedo hacer de que toda esta primera fila sea mi encabezado y el Power BI te da una función acá en transformar vamos a usar esto de acá vamos a usar que te dice usa la primera fila como encabezado y le voy a dar click y vemos que todo nuestro nuestra primera fila se volvió nuestro encabezado correcto son digamos atajos que nos da el Power BI nos facilita por ese lado está bien y como último punto lo que vamos a hacer es lo siguiente y esto si quiero que lo entiendan voy a abrir un Excel para nosotros cuando en un este nosotros cuando en un Power BI en un Excel nosotros graficamos nuestros valores digamos nosotros colocamos acá ¿no? rango 1 2 3 4 5 y en el G no sé creo que me dibuje 10 20 30 40 50 nosotros cuando hacemos un gráfico para el Excel es indistinto que esté vertical correcto o que esto esté horizontal ¿sí o no? porque al final nosotros damos click voy a colocar acá atrás poner al final nosotros solamente seleccionamos los valores que nuestro gráfico nuestro gráfico del Excel como queremos que se grafique ¿no? para nosotros es indistinto que esté así o así ¿sí o no? es indistinto esté vertical o es horizontal correcto para nosotros es indistinto cuando graficamos cuando hacemos un gráfico en el Excel pero en el Power BI no te va a permitir hacer aquello el Power BI necesita tener los datos en verticales para que te permita hacer una interacción digamos sea dinámico tu gráfico y para que se pueda graficar este en los gráficos estándares que tiene el Power BI entonces ¿a qué quiero llegar con esto? que nosotros acá nosotros estas de acá estos valores que están acá están en horizontal ¿cierto? entonces el Power BI no te va a permitir graficar esto no te lo va a permitir ¿qué es lo que necesita el Power BI para que tú lo grafiques? necesita que estas fechas estén en vertical ¿correcto? estén en vertical y que estos valores también estén en vertical ¿correcto? estén en vertical entonces eso es lo que nosotros debemos modelar en nuestro Power BI ahora el Power BI ¿tiene esa función para que lo haga de una manera rápida? sí tiene esa función porque nosotros cuando exportemos del P6 al Excel nos va a votar en este formato ¿correcto? nos va a votar en ese formato entonces y hacer capaz una actividad transponerla a esta manera de vertical es rápida pero tener no sé 50 actividades como que se vuelve digamos ya como que un poquito más complicado ¿no? más de tiempo entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita es transponer estos valores a que estén de manera vertical pero con una función que está en el Power BI ¿correcto? entonces entramos acá a nuestro Power BI y existe una función que nos dice ¿sabes qué? yo te voy a transponer te voy a colocar en vertical todas las columnas que tú quieras ¿correcto? pero sí sombréamelas entonces voy a sombrar la primera porque voy a hacer todas excepto las que tienen fechas porque las fechas son las que se van a mantener digamos con la manera en cómo se mostró ¿correcto? entonces selecciono todas las columnas menos las fechas ¿correcto? las fechas las dejo sin seleccionar y me vengo acá me voy a la pestaña de arriba de transformar y me voy a anular dinamización de columnas y me voy al segundo punto voy a anular la dinamización de otras columnas o sea de las que no están seleccionadas y le doy click y como verán todas las columnas todos los datos se repiten actividad 1 actividad 1 actividad 1 se repite ¿correcto? pero si se dan cuenta en esta parte de acá en esta parte de acá tenemos los valores en el eje Y ¿correcto? y tengo las fechas en el eje X esto al final es lo que a nosotros nos interesa ¿correcto? esto de acá porque si hacemos el ejercicio con un montón de actividades ¿correcto? si hacemos ese mismo ejercicio igual si nosotros digamos tenemos actividad 1 este es el rango de actividad 1 ¿correcto? este es el rango de actividad 1 acá tenemos fechas y valores si tenemos el rango de actividad 2 las fechas de acá se van a repetir acá abajo ¿correcto? se van a repetir con sus respectivos valores y así sucesivamente con todas las demás actividades ¿correcto? ese es el principio que al final yo quiero que usted digamos se les quede grabado ¿no? ¿correcto? entonces para digamos para memorizar todos los pasos que hemos hecho hasta el momento ¿qué hemos hecho? hemos importado el Excel hemos limpiado nuestro Excel o sea hemos limpiado eso de ahí lo que digamos salía como nulos porque también puede haber columnas que estén como nulos ¿correcto? y adicional a ello lo que se ha hecho ha sido que la primera fila se vuelva el encabezado del Power BI ¿correcto? sea el encabezado y como último paso ¿qué se ha hecho? se ha hecho transponer ¿correcto? se ha hecho esa transposición donde acá arriba en anulación de dinamización de otras columnas ¿correcto? y ahora como último paso y es digamos es un paso muy importante ok el Power BI te ha importado los datos ¿correcto? pero nosotros en cada columna ¿correcto? en cada columna va a tener un sistema digamos un formato propio de cada uno por ejemplo esta actividad de descripción para nosotros ¿qué viene a ser? un texto ¿sí o no? si se dan cuenta acá a la izquierda hay un ícono ¿correcto? acá a la izquierda hay un ícono ¿correcto? este ícono es lo que nos indica qué formato va a tener esta columna de acá ¿correcto? entonces si nos vamos acá ¿qué te indica? que ABC ¿qué formato es? texto listo segundo columna presupuesto ¿esto qué es? un valor un número ¿sí o no? si le doy click o yo lo puedo colocar como está predeterminado como número entero 1, 2, 3 o lo puedo colocar un número decimal eso ya va a depender de ustedes ¿correcto? yo te he acostumbrado a colocarle el número decimal ¿correcto? la duración la duración está en número entero lo podemos dejar ahí número entero ¿correcto? la cantidad de las hombres también la podemos dejar ahí ¿correcto? cantidad de las hombres y lo digamos donde más donde más nosotros nos confundimos es acá en las fechas ¿correcto? en las fechas si se dan cuenta estas son fechas ¿correcto? y el Power BI te dice ok esta textividad es ¿cuál es su formato? es formato fecha listo ¿por qué les digo esto? porque acá en las en lo que se ha dinamizado en lo que se ha traspuesto esto de acá primero que he cambiado de nombre ahora se llama atributos ahorita vamos a cambiarle de nombre a fechas ¿correcto? y lo segundo que esto está como formato de texto ¿correcto? si nosotros hacemos un gráfico con estas fechas pero que están con formato texto no te va a graficar no te va a no le va a reconocer como si fuera un valor sino para ellos es para ellos es para el Power BI es lo mismo 1 del 7 que el 1 de agosto porque es un texto ¿correcto? pero si nosotros le damos el formato de que es una fecha ahí si reconoce que el 1 de julio está antes que el 1 de agosto entonces nosotros vamos a darle clic acá y vamos a darle el formato de fecha ¿correcto? y ahora si vemos que ha cambiado y está en formato de fecha ¿correcto? nuestro último nuestra última columna valor vamos a colocar el número decimal que es lo mismo que si lo colocáramos el número entero ¿correcto? ahora vamos a cambiarle el nombre a esta columna que se llama atributo ¿cómo podemos cambiar de nombre? le doy doble clic ¿correcto? y le coloco acá fechas enter ¿correcto? y la columna de valor vamos a dejarle con ese nombre valor ¿está bien? que se quede ahí listo con esto ya está digamos ya está listo para nosotros ya está modelado para que nosotros podamos cargarlo a nuestro digamos al Power BI directamente donde están los gráficos ¿correcto? entonces otra vez más vamos a repetir los pasos ¿correcto? importamos los datos al Excel ¿correcto? ¿qué eliminamos? eliminamos las columnas y filas que están como nulos porque no nos sirve listo lo hemos eliminado como segundo punto ¿cuál es? que nuestra primera fila se vuelva nuestro encabezado porque eso se va esto se va a repetir en todo cuando ustedes importan del P6 o del MC Project igual se va a repetir ¿correcto? entonces ¿cuál es el segundo paso? que nosotros la primera fila se vuelva nuestro encabezado ya está ahora ¿cuál es el siguiente paso? vamos a transponer todas las todas las columnas que no son que no tienen fecha ¿correcto? seleccionamos todo y transponemos acá está transponemos y como último paso y el más importante y bueno también importante es asegurarnos que todas las columnas tienen el formato adecuado ¿correcto? más que todo lo que son fechas y valores ¿correcto? una vez que tenemos esto ya modelado hemos cumplido con el segundo paso y vamos nosotros a cerrar y aplicar a la parte de izquierda que es prácticamente cargar nuestro nuestro modelado de los datos vamos a cargarlo al Power BI y listo esperamos que cargue unos segundos esta que carga y si habría un error por ahí el Power BI te lo te lo comunica y si no hay un error normal sigue seguimos corriendo está en check sigue corriendo así que no hay ningún problema ahora sí estamos listos para nosotros generar nuestro Power BI nuestros gráficos entonces ahora vamos a graficar en esta parte de la derecha nosotros podemos tenemos unos gráficos ya predeterminados ¿correcto? por el Power BI ¿correcto? donde algunos son de estadísticas otros son digamos etiquetas ¿correcto? otros son filtros ¿correcto? nosotros vamos a usar mucho estos dos gráficos ¿qué es? el gráfico a ver a ver en lo que yo he mostrado en los ejemplos anteriores ¿correcto? ¿cuáles eran los gráficos que nosotros generalmente mostramos? era Curva S e histogramas ¿correcto? los histogramas pueden estar uno de ellos apiladas unos sobre otros ¿correcto? o pueden estar uno al lado del otro ¿correcto? son dos tipos de histogramas que nosotros podemos presentar ¿correcto? entonces pero si nos damos cuenta nuestro gráfico que nosotros más usamos ¿cuál es Curva S? e histogramas o es el gráfico de barras ¿correcto? combinados entonces esos dos gráficos están acá son los que estoy señalando acá en la derecha estos dos de acá si se dan cuenta la primera está una está apilada del otro o sea está así uno está apilado encima del otro ¿correcto? ese es el primer gráfico y el segundo gráfico está uno está al lado del otro o sea está así va a depender ya ambos te botan los mismos datos porque al final si esto vale 50 como valor parcial esto también vale 50 ¿correcto? al final es como tú lo quieras mostrar a tu gerente a tu cliente ¿correcto? eso va a depender de cómo tú quieres que lo presentes entonces no sé voy a mostrar el primero ¿correcto? ya está el primero listo ya cargué el gráfico ahora ¿qué es lo que nos falta? solamente cargar los datos ¿correcto? y ahora este ingeniero ¿dónde cargo los datos? acá a la derecha acá a la derecha está nuestra hoja nuestro digamos nuestra pestaña ¿y con qué más? está con las columnas si lo desplegamos están con las columnas que nosotros hemos cargado ¿correcto? está con las columnas entonces lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente con estas columnas que nosotros tenemos vamos a graficar nuestro Power BI ¿correcto? nuestro gráfico entonces vamos a leer un poquito este digamos de dónde se llenan los datos si nosotros damos click a este gráfico ¿correcto? nos damos cuenta que se nos aparecen estas opciones ¿correcto? que es prácticamente los espacios donde nosotros vamos a llenar con nuestras columnas que tenemos acá ¿correcto? estas columnas de acá nosotros vamos a llenar acá ¿correcto? solo que en cada uno en su lugar adecuado ¿correcto? entonces en el eje X ¿qué creen que va a ir? por defecto ¿qué creen que va a ir? duraciones fechas costo ¿qué va en el eje X generalmente? actividades no en el eje X como eje X ¿qué va? en el eje X así es Guillermo tiempo fechas entonces ¿cuál es la gráfica que nosotros o cuál es la columna que nosotros vamos a colocar? va a ser la columna fechas ¿correcto? nuestras fechas así es entonces vamos a jalar estas fechas ¿en dónde? acá donde dice eje X listo pero si nos damos cuenta acá el Power BI reconoce que esta es una fecha entonces él te dice ¿sabes qué? te voy a ayudar porque yo sé que la fecha tiene un día tiene un mes tiene un trimestre y tiene un año ¿correcto? es una manera de representarlo pero nosotros vamos a hacerlo en tal y como tal y como nosotros lo hemos cargado ¿no? por defecto entonces vamos a darle clic a esta flecha de acá abajo y vamos a colocarle acá dice jerarquía de fechas esta justamente es la jerarquía ¿no? año trimestre mes y día yo no quiero esto quiero que lo coloques por defecto fechas listo ya lo dejé en fechas ya no me está mostrando por jerarquías ahora yo quiero que ahora tengo acá dos ítems más tengo el ítem de eje Y en columnas y el eje Y en línea por defecto el eje Y en columnas ¿qué vienen a ser? las barras ¿sí o no? ¿correcto? las barras y el eje Y en línea ¿qué viene a ser? mi curva S ¿correcto? viene a ser mi curva S entonces como yo ahorita estoy por iniciar estoy grabando voy a graficar la curva S me vengo acá en valores recuerden que los valores de la curva S estaban en la columna valor y lo voy a jalar acá eje Y en línea y acá está para todos les muestro esta es la curva S que nosotros tenemos ¿correcto? acá ya se graficó mi curva S ¿correcto? ahora yo puedo agregarle acá algunas etiquetas vamos a comprobar que realmente son los valores que nosotros hemos cargado por ejemplo voy a colocarle acá estoy agregando las etiquetas que no tengan ningún formato acá está miren acá está el millón el millón que yo que hemos puesto en nuestro Excel acá está nuestro millón acá está el otro valor anterior que era 850.000 ¿correcto? entonces pero yo quiero que se muestre con las comas para que me separe lo que son los miles ¿correcto? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a venir acá en esta zona de la izquierda donde la primera ahorita nosotros estamos en la primera ¿correcto? estamos en la primera la segunda es para dar formato un formato adicional a estos valores que nosotros a estos valores de acá que nosotros estamos cargando y la tercera es para hacer digamos conectar varias hojas de Excel y entrelazar digamos columnas ¿no? porque digamos nosotros podemos tener en una pestaña la columna fechas y en la otra pestaña también la columna fechas y que al final estos valores están entrelazados con la otra ¿eso dónde se ve? acá en la tercera en la tercera en la tercera en la tercera agrupamiento pero nosotros no vamos para este tema no vamos a verlo ahorita ¿correcto? nosotros queremos ahorita cambiar estos que se noten los miles ¿correcto? que se diferencien los miles ¿correcto? que es un tema de formato ¿dónde está esto? esto va a estar acá en el segundo entonces nos vamos a ir ahí venimos acá si se dan cuenta acá está digamos las columnas ya tienen un formato ¿correcto? por ejemplo las fechas tienen este formato largo el 6 de julio que es un jueves de 2023 pero yo no quiero que se vea así yo quiero que me muestre una fecha corta short date y listo le doy clic y es un formato como que adicional ¿no? pero sigue siendo fecha y acá en fechas le voy a colocar también short date ¿correcto? y acá en valores voy a hacer que se agreguen las comas ¿y dónde lo puedo ver eso? acá en la izquierda justamente acá acá vemos que están las comas acá puedo colocarle si se quiere que se muestre como dinero ¿correcto? o si es un porcentaje que se muestre en porcentaje ¿correcto? ya es cuestión de cómo ustedes lo modelen voy a colocarle que se noten las comas listo y al notarse en las comas si me vengo al informe en la vista vemos que ya se cambió ¿correcto? ya se cambió este alumnos hasta esta parte hasta esta parte hasta esta parte ¿qué pasó acá? voy a borrarlo cuando se haya notado algo ya hasta esta parte ya hemos mostrado cómo se grafica una curva S ¿correcto? cómo se grafica una curva S ahora como segundo punto ya hemos aprendido el principio de cómo se grafica una curva S ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora yo voy a hacer el siguiente caso donde quiero que me muestre la curva S digamos de la actividad 1 y ya no ya no quiero que me muestre la actividad 1 sino quiero que me muestre la actividad 2 de una manera iterativa ¿correcto? quiero que se entienda el principio más que ahorita colocarle los digamos ponerlo bonito los colores eso ustedes lo pueden aprender muy rápidamente ahorita lo que yo quiero que se aprenda es el principio ¿correcto? de cómo generar esos reportes entonces vamos a hacer otro ejemplo actividad 2 ¿correcto? voy a colocar la actividad 2 que podemos colocar como si fuera una etapa 2 ¿correcto? ya el presupuesto va a ser la mitad voy a colocarle que sea la mitad la mitad voy a copiarlo todo esto igualito para que tenga el mismo formato ¿correcto? esto va a ser la mitad de esto como plazo también va a ser la mitad ¿correcto? va a ser la mitad ¿ya? ahora sombre también va a ser la mitad el inicio no va a ser la mitad pues no eso sí no puede pasar voy a hacer que esta actividad inicie no en julio sino en agosto un mes después ¿correcto? y acabe en octubre por detrás de avance cero el activito va a ser de concreto ¿está bien? va a tener no sé la actividad 10 5 menos 4 ¿correcto? un enlace imaginario por el momento y la distribución vamos a hacerlo ahorita nosotros ¿correcto? ¿este inició ¿cuándo? en agosto ¿no? vamos a colocar que esto inició con 20.000 el primer mes ¿correcto? acaba en octubre vamos a hacer que esto consumió 400.000 el segundo mes y el último mes ¿cuánto sería? 80.000 listo ya está ¿correcto? estamos guardando y ahora lo que nosotros vamos a hacer es bueno lo cerramos ¿está bien? lo cerramos y ahora vamos lo que nosotros estamos haciendo ahorita es una actualización de lo que nosotros hemos cargado ¿correcto? entonces si nosotros detectamos un error detectamos un error o queremos generar una actualización ¿a dónde vamos? al Power Query ¿correcto? porque recuerden que es como si ustedes volvieran a cargar su Excel ¿correcto? pero como en la misma pestaña es una actualización ¿correcto? porque está en la misma pestaña porque vamos a trabajar en la misma pestaña entonces vamos a entrar al Power Query ahorita y no y ingeniero ¿dónde entramos al Power Query? acá donde dice Transformar Datos ¿correcto? eso vamos a venir acá Transformar Datos le damos clic ¿correcto? y ahorita por defecto me sigue dando los mismos valores desde hace un momento ¿sí o no? entonces lo que yo voy a hacer ahorita es refrescar voy a actualizar actualizar vista previa le doy clic ingeniero ¿por qué no pasó nada? ¿por qué si yo de actualizar debería salirme el segundo agrupamiento ¿sí o no? si acá tengo actividad 1 y si yo agrego una actividad 2 acá debería salirme la actividad 2 ¿sí o no? acá es la 1 y acá la 2 ¿por qué no me sale? miren ahora ¿se acuerdan que les dije que nosotros cuando actualizamos los datos siempre vamos a estar acá viendo este tema de los pasos ¿correcto? ya vamos a ver ahora nosotros ahorita vamos a averiguar ¿por qué no? ¿por qué no me sale ese agrupamiento de actividad 2? ya a ver vamos a origen listo acá está importante el proyecto navegación miren acá en navegación ya existe ya existe la fila 3 que tiene la actividad 2 ya existe o sea el Power BI ha sido reconocido ¿pero qué es lo que ha pasado? vamos a ver vamos a ver la siguiente historia ok ¿y qué es lo que pasó? ¿se acuerdan que nosotros hicimos que se elimine una fila una fila la de abajo la que estaba como nulo ¿se acuerdan? entonces el Power BI a pesar de que nosotros hemos cargado hay un nuevo dato el Power BI va a seguir la secuencia o estos pasos que nosotros hemos colocado como predeterminados ¿correcto? entonces lo que vamos a hacer es que este paso de acá de eliminar la fila 3 vamos a eliminarla acá justo hay un X voy a eliminarla y le voy a dar eliminar y si se dan cuenta pasa de acá y si se acuerdan después de que nosotros eliminamos esa fila ¿cuál era el siguiente? la primera fila que se volvía el encabezado ¿correcto? entonces si nosotros eliminamos ese paso quiere decir tengo la actividad 1 la actividad 2 y en la fila 1 están los nombres del posible encabezado y el siguiente paso ¿cuál va a hacer? que la primera fila se va a volver el encabezado es como que ese paso que nosotros dimos de anular se eliminó nunca existió ¿correcto? nosotros podemos hacer eso de ahí seguimos y vemos que acá en el último en este tipo de acá apareció nuestro segundo agrupamiento de las actividades ¿correcto? acá está actividad 1 y acá tengo actividad 2 ¿correcto? entonces ¿cuál era? digamos ¿por qué en un inicio no me salía el actividad 2 ese agrupamiento ¿por qué? porque teníamos que eliminar ese paso de anular el piso perdón anular la fila la última fila que es la que estaba perjudicando a la actividad 2 ¿correcto? ahora si se dan cuenta la actividad 1 tiene más filas que la actividad 2 la pregunta es ¿por qué? porque si nosotros nos damos cuenta en el Excel que nosotros hemos creado si nos damos cuenta la actividad 1 recuerden que estas fechas se vuelven verticales ¿correcto? la actividad 1 ¿cuántos valores tiene? tiene 5 valores en los 5 meses ¿correcto? la actividad 2 tiene solamente 3 valores en los 3 meses entonces esto te replica acá 5 filas para los 5 meses y 3 filas para los 3 meses ¿correcto? y bueno sigue la secuencia de colocar a esta columna como fechas ¿correcto? el formato fechas y esto como un valor decimal y vamos a dar cerrar y aplicar ¿correcto? cerrar y aplicar listo ya está ahora ¿qué pasó con mi curva S? se deformó ¿sí o no? y esto ¿por qué se da? porque el Power BI lo que está haciendo es lo siguiente está sumando estos valores parcialmente ¿correcto? los está sumando entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita miren si se dan cuenta miren 550.000 más 480.000 ¿cuánto es? 950.000 ¿sí o no? acá está miren 950.000 ¿y cuál es el siguiente valor? 850.000 más 80.000 930.000 y acá está miren como que esto no tiene sentido ¿no? ¿y por qué pasa esto? porque justamente cuando se grafica una curva S acá está como una suma de valor ¿correcto? pero no está mal dejémoslo ahí por el momento lo que ahora nosotros nos falta es distinguir ok ahorita tienes la suma de todos estos valores ¿correcto? en forma vertical ok ahora lo que yo quiero es quiero que me distingas actividad 1 con actividad 2 ¿y cuál es la columna que tiene esta ¿cuál es la columna en el BI que tiene este nombre? es la columna que tiene con nombre descripción ¿correcto? entonces nosotros vamos acá a colocar una segmentación de datos que es tipo un filtro ¿correcto? y eso es donde lo encuentro ingeniero acá este icono de acá se llama segmentación de datos que tiene un embudito y cuando tiene un embudito para nosotros ¿qué nos hace llamar? nos hace a pensar que es un filtro ¿correcto? entonces le damos clic a este filtro de acá lo voy a minimizar y pregunta en mi Excel ¿cuál es lo que distingue actividad 1 de actividad 2? ¿cuál es lo fuerte que me distingue? digamos como nombre redondando ¿cuál sería? descripción ¿correcto? la descripción es lo que me distingue actividad 1 con actividad 2 entonces en esa segmentación yo voy a jalar la columna descripción ¿correcto? entonces acá voy a jalar la columna descripción y como verán tengo acá miren actividad 1 y actividad 2 voy a darle clic a actividad 1 y miren acá tengo mi curva S de la actividad 1 ¿correcto? voy a darle clic a mi actividad 2 ah acá pasó algo miren allá este es bueno ahorita me ha graficado no mi curva S me ha graficado mis valores parciales ¿correcto? ingeniero yo no quiero ahora quiero actualizar esto de acá ok abrimos nuestro 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 Excel que tenemos y se dan cuenta están parcialmente ¿correcto? yo quiero acumulados entonces voy a colocar los acumulados sumo los dos sumo estos tres y ahora esto lo voy a colocar acá arriba como valores ahora ya tengo mi curva mi curva S acumulada que sería lo correcto lo voy a guardar y ahora ¿por qué esto puede suceder? a ustedes se les puede pasar que capaz coloca los parciales y nos los ha acumulado entonces nosotros corregimos en el Excel y ¿qué es lo que va a pasar en el Power BI? nosotros ¿qué podemos hacer? podemos actualizar ¿correcto? podemos actualizar entonces le damos clic acá actualizar y vamos a ver cómo nuestro nuestro curva S se arregló ¿correcto? porque tu Power BI está enlazado con tu Excel ¿correcto? ese es un un pro digamos una ventaja que nos permite el Power BI entonces acá tenemos miren tenemos la actividad 1 la actividad 2 ¿correcto? pero ojo si nosotros le quitamos un clic afuera y no me está generando acá un filtro vemos de que digamos que mi curva se deforma ¿no? por eso que siempre cuando una vez que nosotros coloquemos esta segmentación tiene que estar al menos dado clic a una actividad ¿correcto? entonces ahora esta vista es la que no comúnmente se muestra sino se muestra otra vista como en forma de cuadraditos entonces ¿eso dónde está? acá miren acá tenemos digamos los campos donde nosotros cargamos pero en la segunda el primero son los campos el segundo es el formato ¿cómo tú no quieres representar este gráfico de acá? ¿correcto? entonces damos clic acá a la derecha y me voy acá donde dice configuración de segmentación y acá es donde está ese formato acá ¿correcto? acá yo no quiero que me muestres como una lista vertical sino quiero que me muestres como un mosaico y acá están miren alumnos acá tengo la actividad uno y acá tengo la actividad dos como si fueran botoncitos y este es el principio este es el principio digamos de la iteración de cómo nosotros podemos configurar una curva S ahora la pregunta es les hago a ustedes si ahorita hemos hecho los pasos para hacer digamos una curva S dinámica entre dos actividades ¿qué se tendría que hacer para hacer una curva S dinámica con 50 actividades? digamos acá yo los traigo del P6 y los cargo acá los cargo acá todo así de golpe y tengo la distribución de cada uno acumulado la pregunta de ustedes sería ¿no sería repetir los mismos pasos? ¿sí o no? ¿qué opinan ustedes? sí sería repetir los mismos pasos entonces como que ya entendimos el principio ¿correcto? ya o sea más que ahorita colocar el colocarle los indicadores colocarle la etiqueta de las su etiqueta los marcadores ya ahorita hemos aprendido a cómo generar una curva S dinámica ¿correcto? lo demás es lo mismo es el mismo principio así es Guillermo no se arrastra sino se actualiza se podría decir ¿correcto? se actualiza y ahora como vamos a hacer algo más vamos a agregar un segmento una tarjeta digamos acá tengo una tarjeta es como digamos en base a este filtro de actividad 2 ¿correcto? yo creo que me agregue no sé su fecha de inicio su monto ¿correcto? eso lo podemos colocar acá entonces vamos a hacer lo siguiente voy a colocar acá la tarjeta ¿correcto? y yo que quiero que me muestre no sé quiero que me muestre el presupuesto voy a colocarle acá presupuesto voy a colocarle en otro formato ahí está acá tengo el presupuesto ¿correcto? ya ustedes lo pueden colocar no sé un tema de dinero acá le pueden colocar el tema del dinero como les digo ya es un tema de más que todo ya de que ustedes lo coloquen el formato de cómo ustedes lo quieren presentar ¿dónde está la moneda del sol peruano? acá está este es dólar por acá está el sol peruano ¿dónde está? se escondió el sol peruano ¿dónde está? acá está un sol español ya está acá está este es mi presupuesto si yo lo cambio actividad 1 ven que es muy iterativo ¿no? ese es el principio ya ustedes lo pueden colocar no sé una letra más pequeña pueden colocar otro color de letra eso ya es indistinto eso ya es como si se gustó el cliente ¿no? ya ustedes le colocan eso de ahí quiero que me muestren la fecha ok voy a colocar otra tarjeta quiero que me muestren la fecha la fecha ahí está ahí está la fecha de inicio quiero que me muestren si lo cambio miren ahí hay cambios dinámicamente quiero que me muestren la fecha fin ok otra tarjeta listo ahí está mi fecha fin correcto hasta el momento estos son digamos los pasos o como nosotros digamos podríamos hacer una curva ese iterativo ¿no? ahora acá en esta imagen de acá no se aprecia mucho porque bueno para los que manejamos los digamos la costumbre es que nosotros tengamos más valores para que tu curva ese realmente parezca una curva ese ahorita como por el tema de ejemplo lo hemos colocado cinco meses y se asemeja a una curva ese se asemeja correcto se asemeja ahora vamos a hacerlo rápidamente vamos a hacer un último ejercicio vamos a agregar las barras verticales correcto ¿a qué me refiero? las barras verticales siempre es bueno que ustedes presenten su curva ese o sea tal y como está ahorita puede ser este valor de un porcentaje o coloquen y a la vez coloquen sus barras verticales justamente que viene a ser esto de acá de manera parcial entonces vamos a hacer nosotros lo siguiente hacemos un control c un control v pero acá vamos a agregar un parcial correcto un parcial acá sería esto de acá ¿a qué me refiero con parciales? que por ejemplo el parcial desde la actividad 1 en el mes de julio ¿cuánto es? 50.000 ¿correcto? el parcial del mes de agosto para esta actividad 1 ¿cuánto es? la resta ¿sí o no? 250.000 menos 50.000 ¿cuánto es? 200.000 llega la resta y así sucesivamente ¿cuánto es el parcial para el mes de septiembre? 300.000 y así sucesivamente ¿correcto? ahora estas parciales se van a graficar de manera vertical porque son nuestras barras ¿correcto? pero ahora acá viene el punto hasta el momento nosotros tenemos actividad 1 y actividad 2 ¿correcto? pero si se dan cuenta los dos se repiten como actividad 1 que hay dos filas que se repiten como actividad 2 ¿qué yo podría agregar para que digamos se distinga uno del otro? ¿qué podría hacer? para que se distingan no sé que estos sean los acumulados y estos sean los parciales ¿qué yo podría hacer? les doy una pista acá ¿dónde podemos modificar? así es un filtro bueno cambiar nombre en la actividad no porque la idea es que tú cuando coloques o le des clic a este filtro de actividad 1 o sea tu descripción viene a ser esta actividad ¿correcto? o sea cuando tú le des clic a actividad 1 ¿correcto? te tiene que reconocer esto te tiene que reconocer estos dos ¿correcto? te tiene que reconocer estos dos pero el Power BI tiene que reconocerte que estos son lo de amarillo es acumulado y lo del otro color lo de verde son parciales ¿correcto? eso es lo que yo quiero que el Power BI identifique actividad 1 está bien son los dos que justamente viene a ser este botoncito de acá ¿correcto? pero yo quiero que me agregue quiero que me reconozca que lo de amarillo es acumulado y lo de verde es parciales ¿correcto? muy bien lo que mencionó William y lo que mencionó José es lo mismo ¿correcto? porque mencionan que coloque un distintivo ¿correcto? voy a colocar un distintivo y yo donde coloco un distintivo en mis columnas de activity calls ¿correcto? o puedo agregar una nueva columna pero como tengo una columna acá de activity calls voy a colocarle a este primero que sean acumulado acumulado ¿correcto? y esto que sean parciales ¿correcto? que sea acumulado y esto que sea parciales hasta ahí ya diferencié o el Power BI va a reconocer que estos son mis acumulados y estos son mis parciales actualizo listo cierro ahora me voy al Power BI y voy a darle a actualizar no pasó nada ya no pasó nada pero ahora me voy a transformar datos ¿correcto? ah, pero miren lo que pasó ah aumentó mis valores ¿y por qué aumentó mis valores? porque yo en mi en mi en mi Excel he agregado más columnas ¿sí o no? y recuerdan que nosotros agregamos y se y se digamos como que se distorsionaba ¿correcto? ahora si yo doy click actividad 1 ¿qué va a hacer? va a sumar estos dos valores ¿correcto? y yo no quiero eso yo quiero que mi diferencia como acumulados y como parciales ¿correcto? entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? vamos a entrar acá transformar datos ¿correcto? voy a actualizar error ¿por qué salió error? porque lo tengo abierto ¿se acuerdan que les comenté? no lo puedo tener abierto y tener la pobreza a la vez ya ahora sí voy a actualizar ya está ahora sí listo ahora eso quiero que se les quede también a ustedes grabados una vez que ustedes descarguen porque ustedes cuando les traigan información del P6 o del MC Project van a a ustedes le van a votar así igualita la información las actividades se van a repetir como nombre ¿correcto? y les va a emitir acumulados y parciales ¿correcto? entonces lo que nosotros vamos a hacer es el siguiente paso también ustedes lo van a hacer bueno recomiendo ¿correcto? es el siguiente se dan cuenta que nosotros cuando graficamos valor acá cuando hemos graficado nuestro valor se ha graficado esta curva ¿cierto? pero ahorita la columna está distorsionado porque tiene también a mis acumulados y mis parciales entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a crear dos columnas la primera columna solamente con los valores de acumulado y la segunda columna con los valores de parciales ¿correcto? y voy a crear una columna condicional porque voy a generar una columna nueva donde me diga ok creo una nueva columna con el siguiente parámetro que si se cumple que la columna activity code es igual a acumulado que me va a votar valor es como una fórmula condicional ¿correcto? entonces me vengo acá agregar columna acá arriba y voy a agregar una columna condicional ¿correcto? acá coloco nombre de columna va a ser acumulados acumulados ¿correcto? ¿cuál es el nombre de columna que voy a evaluar? es activity code ok activity code que sea igual a o que contenga es casi similar que contenga acum ¿correcto? y voy a hacer voy a hacer que me vote como valor la letra f listo como ya lo cree se dan cuenta miren cuando se cumple mi lógica me va a votar ¿qué valores? f ¿correcto? pero ingeniero yo quiero que me vote los valores así es en esta zona de acá en esta zona de acá voy a cambiarle el valor como justamente acá me apareció los f porque le coloqué que me escriba los f ¿sí o no? ahora ya voy a escribir que en vez de que me coloque los f que me coloque la columna valor ¿correcto? entonces acá voy a colocar borro esto de acá coloco entre corchetes para que llame a la columna la columna valor enter y vemos que ya se graficó pero ojo no quiere decir que ya todo acabó falta un paso más miren cómo está su formato de esta columna está como texto o como número quiere decir que ahorita esto de acá realmente no es un número al 100% nosotros tenemos que darle el formato de número entonces acá le damos clic y le damos número decimal y ahora sí esta columna ya está lista para graficarse pero uno más voy a agregar ahora mis columnas de parciales parciales lo mismo ¿cuál es la columna? activity code que contenga a parciales par igual que me bote f que viene a ser lo de abajo borro esto de acá y le doy valor listo y acá el último formato listo ya está ya tengo mi columna de acumulados tengo mi columna de parciales lo mismo aplicaría si tuviera 5 actividades lo mismo lo mismo aplicar le doy cerrar y aplicar correcto que descargue los datos y ahora ojo no es que acá se va a actualizar automático porque recuerden que acá está cargado el campo valor voy a quitarle esto de acá y como yo primero quiero graficar mi curva S ¿cuál sería? sería mi acumulado correcto acá está acumulado lo cargo lo cargo acá en eje Y en línea y acá está pero filtro actividad 1 correcto y ahora voy a agregar mis columnas que son los parciales correcto donde le agrego acá eje Y en columnas parciales y ahí está este viene a ser mi histograma de manera vertical si yo quiero que tenga su propio eje acá en visualizaciones o sea doy clic al gráfico acá en formato activo el eje Y del otro eje Y secundario correcto y acá me aparecen los datos de mi gráfico correcto y esto es y así se graficaría digamos mi curva S correcto con los histogramas de mis bueno de mis parciales que conforman esa curva S correcto y bueno como les dije desde un inicio este es el principio correcto este es el principio de cómo se graficaría el gráfico de la curva S y histogramas o parciales correcto este es el principio de ahí ustedes pueden como les mencioné ya pueden darle un formato más bonito no sé cambiarles de fondo para cortar en la parte superior un un este un título de tu de tu dashboard tus etiquetas tus tablas correcto ya es cuestión de que ustedes ya digamos esa es la parte de precisión de cada uno correcto bien hasta el momento hemos visto cómo se jala cómo obtenemos bueno acá está paso a paso de qué es lo que hemos hecho la curva S inicial la curva S para dos tipos de actividades o proyectos hemos agregado etiquetas correcto y hemos agregado los parciales esa era la meta del día de hoy creo que a la mayoría les ha quedado claro correcto solo es cuestión de que ustedes ya lo repitan paso a paso ahorita lo han visto que que este que no es tan difícil solo es cuestión de que se sigan los pasos es repetitivo correcto ya hemos podido lograr el objetivo que es el gráfico pero ahora vamos a ver digamos un punto adicional que viene a ser cómo nosotros exportamos del P6 al Power BI correcto cómo nosotros exportamos y bueno esto es un inicio cuando ustedes lo hagan por primera vez hagan su formato le va a tomar tiempo porque a menos que ya tenga sus plantillas listas y solamente es aplicar y automáticamente le bota los gráficos correcto pero siempre cuando ustedes hagan sus primeros gráficos como que le va a demorar un poco entonces cuando nosotros carguemos del P6 cuál es el único paso que se agrega redundando solamente es copiar los valores del P6 al Excel porque después los pasos se repiten estos pasos que lo que están acá creo que nos ha quedado claro cómo se hace esto correcto solamente ahorita cuál es el único paso adicional es agregar el P6 correcto entonces vamos a salirnos un ratito entonces vamos a abrir un archivo en el Primavera P6 la clave que nosotros cada uno tiene correcto y bien para los que no para los que ya manejan el P6 conocemos su layout para los que no el P6 es como una base de datos donde tenemos nuestros diferentes proyectos correcto estos son nuestros proyectos y nosotros algunos tienen la costumbre de actualizarlos semanalmente otros mensualmente en mi caso personalmente yo lo hago de manera semanal para luego no llegar a fin de mes y acordarme de todo lo que se ejecutó en la primera semana como es un tema de recordatorio y eso es como que no tan productivo o no tan real entonces siempre tengan la costumbre de actualizar sus proyectos de manera semanal una recomendación ahora a ver vamos a abrir este proyecto que es lo último que se envió no esto no que sea una actualización semanal acá está actualización semanal acá está Julio listo acá tenemos nuestro diagrama de GAN correcto tenemos nuestro diagrama de GAN cada actividad bueno no todas algunas actividades tienen su dinero correcto y nosotros conforme vamos actualizando acá está la actualización correcto conforme vamos actualizando esto va a tener un porcentaje de avance que se traduce al final en un valor ganado correcto y si cargamos la línea base en que se transforma esa línea base nos da un valor planeado correcto ya eso de ahí creo que todos lo manejamos bueno la mayoría manejamos estos conceptos correcto entonces ahora nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un valor planeado es porque tenemos una curva S tenemos una línea base ya dada correcto y es prácticamente lo que nosotros hace un momento hemos aplicado correcto y adicionalmente a ello también tenemos un valor ganado correcto y adicionalmente a ello también tenemos un forecast que viene a ser tu remaining tu saldo lo que te falta correcto para llegar a tu feed del proyecto en otras palabras si lo graficamos en un paint nosotros vamos a manejar los siguientes en un primavera p6 primero tenemos nuestros ejes correcto tenemos nuestra línea base voy a graficarlo así de color celeste línea base tenemos hasta cierta fecha data date tenemos nuestro valor ganado correcto y tenemos nosotros sí o sí tenemos que llegar a este 100% o sea sea con no sé este horario extendido trabajando los domingos trabajando feriado o capaz nos pasamos eso se va a ver en el tiempo pero cuando estás iniciando tu proyecto generalmente no dices pucha voy a acabar fuera de tiempo no es lo normal entonces este saldo que está acá tú te proyectas a que se que termine a tiempo no sé un poco retrasado luego le metes un poco más de más de fuerza y llegas a tu meta correcto entonces en tu p6 vas a manejar generalmente no digo que eso se cumpla porque hay unas curvas de valor ganado correcto acá faltan dos curvas más pero lo en planificación se maneja tres curvas la línea base que es tu valor planeado tu valor ganado que es tu earning value y tu forecast que es tu remaining correcto este es el forecast forecast que es tu remaining correcto ahora estos valores de acá te lo da el p6 sí pero ojo esto el forecast te lo da el p6 correcto la línea base tú ya la has planificado un inicio y el valor ganado tú lo introduces de tus avances semanales correcto entonces esto de acá es prácticamente graficarlo en tu p6 perdón lo extraes de tu p6 acá miren se acuerdan que nosotros cuando graficamos os les mencioné que cuando nosotros entregamos información de cualquier programa el programa te va a votar de esta manera correcto de los puntales acá está miren si nosotros nos entramos acá a view show on button activity you say spreadsheet vemos que el p6 te vota tipo una hoja de cálculo voy a agrandarlo un poquito más una hoja de cálculo cuando tengo la actividad y tengo acá tengo acá esto se puede configurar esto se puede configurar tengo acá el costo planeado que viene hacia tu línea base el costo actual que sería tu valor ganado es un artificio como concepto no es lo mismo en la teoría de valor ganado no es lo mismo pero por temas de sacar el remaining de una manera más automatizada se tiene la costumbre de que tu actual cost con tu valor ganado sea lo mismo y tu remaining sea el saldo para llegar a tu línea base eso se ve en el curso de p6 porque nosotros graficamos curva de costos curva de valor planeado y curva ganada eso lo vemos en el curso de p6 pero ahorita por cuestiones de artificios el actual cost viene a ser tu valor ganado correcto y tu remaining que viene a ser tu línea verde correcto tu forecast por eso es tu remaining acá están las tres columnas y acá tenemos los tres valores pero ojo esto está de manera parcial nosotros podemos acá si queremos podemos colocar los acumulados correcto acá está por ejemplo del plan de value cost buscamos el acumulado del plan de value cost donde está donde está el new value acá está acumulado del plan de value cost o sea tengo el parcial y tengo el acumulado igual del actual total cost acumulado del actual total cost y acá tengo el remaining correcto el remaining acumulado del remaining total cost este concepto también lo vamos a ver en el curso de p6 correcto pero ahorita para que lo entiendan valor planeado valor ganado forecast o remaining correcto le vamos a aplicar entonces si nosotros hacemos un simil con lo que hemos nosotros lo que hemos hecho en el tema anterior en este excel anterior tenemos nosotros acumulados y parciales ¿sí o no? correcto acumulados y parciales entonces haciendo un simil acá estos primeros estos primeros todos bueno perdón los que tienen la palabra acumulados vienen a ser mis acumulados correcto y los que no tienen acumulados vienen a ser mis parciales correcto entonces una vez que nosotros digamos ya hemos actualizado nuestro pronograma tenemos los valores nos coinciden con nuestro excel porque nosotros a veces tenemos la costumbre de llevarlo del excel al p6 solamente es cuestión de hacer un control c vamos a un excel y le damos un control b y si se dan cuenta miren acá en la parte derecha tengo las fechas y acá tengo la y acá tengo el dinero miren el dinero correcto tal y como nosotros hemos hecho en el ejemplo anterior y acá tengo los parciales y los acumulados solo que digamos de una manera más abstracta ¿no? más abstracta correcto pero el principio igual se va a cumplir el mismo principio de lo que nosotros hace un momento hemos realizado ¿no? es el mismo principio correcto entonces esto se jala miren acá les voy a abrir mi excel que yo tengo acá yo siempre manejo excel power bi excel power bi siempre están juntos los dos voy a abrir mi excel correcto y acá están cuando yo actualizo un P6 automáticamente doy mi control o sea selecciono todo mi P6 le doy un control C y lo chanco acá le doy un control B y automáticamente las demás pestañas que son es model es este digamos una pestaña para un determinado digamos gráfico automáticamente se actualiza correcto entonces como les digo solo le va a demorar una sola vez que ustedes tengan todas sus pestañas en orden hagan su power bi esto voy a guardarlo ya un ratito curva de F voy a cerrar voy a guardarlo porque luego voy a cerrarlo ya entonces una vez que ustedes ya tienen todo esto de acá modelado y también en su bueno mejor dicho ya lo tiene separado por pestañas y darle un pequeño formato porque tampoco no es que ustedes vengan y lo chanquen de frente ¿por qué? porque si ustedes vienen acá hacen control c ya vamos a abrir un nuevo excel le doy control b nos damos cuenta que acá el excel el p6 primero te coloca ¿qué cosa? te coloca como si fuera el símbolo de dinero y cuando tú cargas en el power bi él no te reconoce esto como si fuera un número porque tiene un símbolo delantero entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que eliminar todos esos símbolos de soles y ¿cómo lo haces rápidamente? le haces un control b en reemplazar le das ese slash punto y que te cambia ¿por qué? por nada por vacío automáticamente todo se cambia a dinero ya está un número reconocible ese es un punto inicial el segundo punto que siempre ustedes es bueno que lo tengan en cuenta es cuando ustedes actualizan su planograma p6 y ya tienen actividades ejecutadas acá les aparece con A ¿cierto? eso lo habrán visto ustedes miren se aparece con A ¿correcto? entonces estas A también tienen que eliminarlas ¿y cómo lo hacemos eso ingeniero? seleccionamos las dos columnas control b quiero que me cambie el 3A por 3 nada más reemplazar todos y automáticamente ya se cambió entonces automáticamente nosotros cambiamos acá el 3A por el 3 ¿correcto? y hasta digamos todo como fechas entonces se podría decir que no es que nosotros el control C del p6 le damos acá el control B y ya se coloca de golpe sino también es darle un pequeño digamos unos 10 segundos de formato para que digamos el PC lo reconozca ¿no? y listo nosotros una vez que nosotros tenemos esto ya como les dije ya digamos más limpio sea limpio automáticamente nosotros lo cargamos al Power BI y es el mismo principio ¿correcto? es el mismo principio ahorita está cargando el formato unos segundos Gracias. Como veremos, hemos cargado nuestro Bueno, la plantilla que yo estoy usando para mi control Correcto Donde si nos damos cuenta Bueno, acá este es un filtro de fechas Voy a meter un pequeño zoom Correcto Porque si se dan cuenta acá De manera grande como que no se nota bien Como que estamos en inicio del proyecto Y no se nota bien porque es semanal Voy a hacer un pequeño filtro Me voy hasta Julio nomás Acá tengo mis tres gráficos, miren Tengo la línea azul que es mi valor planeado O mi línea base Mi línea roja que es mi valor ganado Y mi forecast Que viene a ser mi línea Línea naranja Y lo demás es lo que hemos visto, miren Por fases Que es como lo estamos manejando ahorita en IP6 Correcto, por fases Correcto Acá tengo mis etiquetas que vienen a ser mis indicadores Acá tengo una tabla Una tabla de resumen, correcto Que eso de ahí, como les digo Es parte, bueno, de las clases Pero al final la esencia del curso Es de que nosotros Aprendamos A graficar la curva S Que es lo que, como les digo Es el entregable más potente de nuestra área Y junto con ello Que sea iterativo Que es lo que hemos visto hasta el momento Entonces Como les mencioné ¿Cuál sería entonces Digamos la Cómo nosotros unimos del IP6 al Power BI Una vez que nosotros tengamos nuestro formato Hecho con nuestro primer Digamos, copia y pega del IP6 Solamente es hacer Actualizar nuestro cronograma Hacemos un control C Hacemos un control V Acá en datos IP6 Se dan cuenta que todo cuadra No está en este mismo lugar Y le tengo que cambiar solamente a Lo cambio ¿Correcto? Entonces Eso es lo que, digamos Lo que nosotros Este, digamos Bueno, así es como O bueno, en mi caso Yo conecto el IP6 Al Power BI ¿Correcto? Y al final Los gráficos Todos los gráficos Es repetitivo Como los hemos visto Vamos a ver Qué más viene acá de las PPTs Acá está Acá está todo lo que Los he explicado a un momento Lo que es el planning Del actual remaining Punto de cosas acumulados ¿Correcto? Y acá tenemos nuestro gráfico De PS6 ¿Correcto? Lo demás es la que nosotros Practiquemos internamente En nuestras casas Bien, alumnos Esto es Digamos Digamos Como les mencioné El objetivo de la clase Era de que ustedes Más que todo Aprendan a hacer esto ¿Correcto? Esto de acá Una curva es iterativa Con dos valores Lo demás Como les mencioné Aplica para dos Aplica para varios ¿Correcto? Entonces Este Estefany De mi parte Ese es todo La clase del día de hoy No sé si Creo que hay preguntas Estefany ¿Correcto? Estefany Creo que no está ahorita Un ratito Un ratito Un minuto, alumnos. Un minuto, por favor. Un minuto, alumnos. Este, Estefani, no sé si vas a hacer ronda de preguntas. Ingeniero, disculpe. Ya terminé con la sesión, bueno, con la sesión del taller de día de hoy. Y creo que la última parte es ronda de preguntas. No sé, este, ¿cómo lo tenías programado? Perdón. Sí, Ingeniero, ahora voy a compartir el programa del curso, el programa del curso especializado para que todos puedan visualizarlo. Un momentito. Gracias. 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 ¿Estimados? ¿Pueden visualizarlo todos? Estoy presentándoles el curso. Lo veo borroso, Estefanny. ¿Se ve borroso? A ver. Sí, lo veo borroso. ¿Se puede visualizar mejor? Sí, así es. A ver. Estimados, les estoy presentando el curso especializado de programación y control de proyectos con Primavera P6 y Power BI. Va a ser los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. El inicio es el 1 de agosto. De igual manera, vamos a enviar la información por el grupo para que todos puedan ingresar. Van a ser 12 sesiones. De igual manera, en el grupo vamos a enviar el link del temario para que lo puedan visualizar. Y se animan a inscribirse al curso especializado y general. ¿Alguna consulta que tengan? Vamos a enviar también el link para que puedan solicitar el certificado del taller. ¿Alguna consulta? Bueno, nosotros es una consulta. ¿La clase va a ser BI solo de Excel a Power BI o se va a sincronizar directamente con Primavera? ¿Proyectos de Primavera más Power BI? Claro, pero las sincronizaciones... ¿Eso lo voy a... ¿O directamente con BI? A ver, este finito pregunta lo voy a responder, por favor. Sí, sí. Como bien mencionas, lo que nosotros vamos a hacer es... Bueno, en esas 12 sesiones vamos a tocar todos los puntos desde la configuración del P6. Vamos a diagramar, vamos a crear nuestra ruta crítica. Vamos a ver cómo, cuáles son las... La configuración inicial y la posterior, ¿no? Porque recuerden que en una actividad hay tipos de actividades. Las actividades resumen, las actividades que dependen de recursos. Las actividades, las normales, los hitos. Las actividades hitos, ¿correcto? Entonces, va a ser un curso completo desde la programación hasta un nivel de control. Y también vamos a ver en la parte final lo que son el tema de... Cómo impacta o cómo tu línea base cambia por mayores metrados o por menores metrados o por cambio de frentes, ¿correcto? Ese es un tema, un valor ganado que estamos dando a la clase. Y adicional a ello, como bien me ha mencionado, vamos a que sea P6, Excel, Power BI. Porque recuerda que no es que el BI y el P6 se conecten juntos, sino hay un intermediario, como hemos visto, ¿no? Pero eso sí, como has podido ver, los data days, las actualizaciones semanales, es P6, Excel, Power BI. Cuando actualicemos en el P6, así rápidamente, hacemos un control C, un control B al Excel, y del Excel se va el Power BI de manera automática. Entonces, sí va a estar enlazado, y sí va a ser parte del curso que se va a presentar. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que había preguntas, creo que Stephanie, en el chat. Sí. Para responderlas. Sí, Sandra menciona que había varias preguntas. A ver, ¿habrá descuento para los asistentes? Tenemos descuento de pronto pago. En el grupo vamos a enviar un link donde vamos a poder informarles acerca del temario, el costo y los descuentos que tenemos por pronto pago. A ver, sigo leyendo. A ver, sigo leyendo. Acá hay una pregunta que dice, ¿se usa Revit con Primavera? Se usa Revit, o sea, la pregunta, Guillermo, no sé si la pregunta está bien hecha, o te refieres a que si nosotros podemos enlazar una simulación 4D con el Revit mediante el Navisboard. No sé si esa palabra la puedes aclarar, por favor. Sí, o sea, sí se enlaza, porque al final el Navisboard o te lee bien Project, o te lee bien Primavera, ¿correcto? Pero no es parte del curso, porque no estamos entrando a lo que es simulación 4D. No es parte del curso. Pero sí, capaz en otro curso se puede aperturar y se puede realizar eso. Una muy buena idea. Pero, o sea, de que si se puede enlazar el P6 con el Revit, directamente no, necesitas el Navisboard, que es el que lee o MC Project o Primavera P6, ¿correcto? Pero no es parte del curso. Luego tenemos otra pregunta. Julio César pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de utilizar Project o Primavera P6 y cuál es el más recomendable para proyectos grandes? Ya a ver. Ambos son software, desde mi punto de vista, ¿correcto? Ya que he usado ambos. Ambos son software de programación y control de proyectos. Ambos te votan o te dan los indicadores de valor ganado, ¿no? Como CPI, SPI. En ambos puedes hacer tus curvas, como los he mostrado, puedes hacer lo mismo. Sin embargo, cada uno tiene su pro y su contra. Por ejemplo, un pro del MC Project, que es muy compatible con el Excel, ¿no? Ya que nosotros hacemos en el Excel un control C, lo pegamos en el MC Project y un control B, y ya te graficó, ¿no? ¿Correcto? Un contra, de que en el MC Project, si no lo configuras bien, puedes tener duraciones en decimales. Y eso es un punto muy en contra para nosotros. Ya que algunos de ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que le votan actividad con 4.7 días, 4.33333 días, ¿no? Se habrán dado cuenta, ¿no? Lo que ya no usó el MC Project. Entonces, como que es más sensible a aquello, ¿no? Es mucho más sensible. ¿Correcto? Ese es un punto en contra, por ejemplo, del MC Project, si es que no lo sabes configurar al inicio. Bien. Ahora, en el Primavera P6 se usa en lo que es proyectos mineros. ¿Correcto? Bueno, entonces, nosotros, bueno, yo me he acostumbrado a usar el Primavera P6 porque no tiene ese error de los 10 decimales. No te bota ese error. Es un punto a favor. ¿Correcto? Y ahora, un punto adicional que yo le veo favorable y que va a ser parte del curso, y que se lo voy comentando a ustedes. Si bien es cierto, nosotros en el MC Project hacemos un Control-C y un Control-V, ¿correcto? Eso es lo que han visto. Y lo que han usado en el Primavera P6 dirán, ingeniero, pero en el Primavera P6 yo no puedo hacer un Control-C y un Control-V. Es cierto. Directamente no se puede hacer. ¿Correcto? Pero nosotros en el curso vamos a crear el EDT de manera masiva desde un Excel. O sea, vamos a enseñarles a crear lo normal, lo cotidiano, que es crear uno por uno. ¿Correcto? Que si tenemos un sabanón de nuestro EDT, nos va a demorar bastante tiempo. ¿Correcto? Pero vamos a, en el curso vamos a enseñarle a cargar de manera masiva el BWS o el EDT, y también vamos a cargar de manera masiva las actividades. ¿Correcto? Ese es un plus que yo una vez les voy comentando, que se va a implementar en el curso. Vamos a enseñar a cargar de manera masiva. Y también vamos a enseñar a cargar de manera masiva los recursos a cada actividad. ¿Correcto? Porque para los que ya han usado los software, tanto de Project como Primavera, cargarlo uno por uno, quita tiempo, demora, y es repetitivo. Y eso nosotros lo podemos automatizar en el Excel. Ese es un truco que nosotros vamos a ver durante el desarrollo del curso. ¿Correcto? Siguiente pregunta. Disculpe, ingeniero. Quería responderle al estimado Martín. Solo se ha reprogramado la fecha. No es un segundo curso, no es otro grupo, solo se ha reprogramado la fecha. La fecha es primero de agosto, ya no veinticuatro de julio. Listo, estimado. Gracias. Ya. Hay algunas últimas preguntas para terminar. ¿En el curso hasta qué nivel se va a llegar? Bueno, no es que hasta qué nivel se va a llegar, sino primero el nivel de un cronograma no es que, digamos, yo tenga 30 actividades y es un nivel básico, y tenga mil actividades y es un nivel avanzado. Sino es que ustedes sepan cómo se crea un cronograma de las dos maneras. De manera puntual, o sea, con creación de actividades y también de manera masiva. Ese es el otro modo, ¿no? Se va a enseñar esas dos maneras, ¿correcto? Y un punto adicional es que se va a extraer histogramas de todos los recursos que tienes en tu presupuesto. A nivel de programación vas a generar tu línea base, tu histograma de recursos. Vamos a obtener nuestras pruebas de dinámicas en Power BI y eso a nivel de programación. Y en nivel de control vamos a dar seguimiento a estos recursos, ¿correcto? Vamos a obtener indicadores del valor ganado, que es el SPI, y que muy pocas veces se usa en el PSI, que es el CPI. Vamos a incluir también el factor costo. Vamos a enseñar a cómo nosotros podemos obtener las curvas forecast de manera automática. O también, que muchos usen el... Muchos, digamos, aquí no le ha pasado, ¿no? Que a veces uno quiere forzar un valor correcto para sustentar a tu cliente. Entonces vamos a enseñarles a cómo generar esa curva forecast, digamos, a tu conveniencia, ¿no? Cómo tú puedes colocarla, digamos, que el primer mes sea 10%, el segundo mes sea 20%, porque también tu PCI te puede colocar todo linealmente, ¿no? 25, 25, 25. Por decirlo en un ejemplo, ¿no? Pero yo... También nosotros podemos colocarle en la distribución que nosotros queramos. Por ejemplo, 10, 15, 35, y así va creciendo, ¿no? Eso también se va a enseñar, ¿correcto? Y creo que lo más importante es qué pasa cuando, digamos, hay un cambio de alcance, ¿no? No se te dan mayores metrados, te dan menores metrados, o te quitan metrados, o se cambian los frentes, ¿correcto? Entonces esa es la parte final, ¿no? Y todo ello va a estar junto, todas las actualizaciones desde la línea base hasta sus actualizaciones semanales o mensuales, va a ser todo con el Power BI. Ese es la, digamos, el valor agregado que nosotros queremos dar como curso. ¿Correcto? Entonces se podría decir que es un curso, no básico ni avanzado, sino completo, ¿ya? Completo y también avanzado, porque vamos a ver muchas cosas que ya de ustedes deberían saber, ¿no? De control de proyectos. Martín pregunta, ¿se tiene que tener conocimientos previos del P6 para, o va a ser? Mira, ¿conocimientos previos del P6? No. Lo que sí se les pide es que tengan ustedes, digamos, en cada clase que nosotros hagamos, ustedes van a tener que replicarlo. O bien lo hacen junto con, bueno, conmigo en la clase, ¿correcto? O cuando acabe la clase lo pueden replicar. Pero eso sí, entiendan que este es, como verán en el syllabus, este es secuencial, que si se atrasan en un tema, capaz el otro no van a poder seguirla porque este siguiente tema depende del anterior. Entonces va a depender de mucho de lo que ustedes, la actitud que ustedes le agreguen al curso, ¿no? Espero que es bueno. Por eso están acá. No se podrá adelantar. Yo menciona, yo menciona si se podrá adelantar. Bueno, eso ya depende de GESCOMB. Lo que sí les menciono a todos, como les digo, ahorita hay una alta demanda de planners. O sea, ahorita hay gente muy buena que maneja, sabe programar, pero no sabe utilizar el P6. Créanme que he visto muchos. Entonces, les invito a que lleven el curso. Van a ver que en este mes y medio que va a ser el curso no se van a arrepentir. Vamos a tener todos los puntos y nos estamos viendo el primero de agosto, ¿correcto, Stephanie? Así es, ingeniero. El primero de agosto es la fecha. Fecha fija. Ya. Ok. Entonces, de mi parte, creo que no hay más consultas por responder. Muchas gracias a ti, Sandro, por tu comentario. Bueno, mi objetivo era que ustedes, como les digo, aprendan que no es complejo, es sencillo, pero también hay truquitos que ustedes ahí pueden aprender y lo vamos a ver en el curso. Muchas gracias a todos. Estefán, eso es todo por mi parte. Así que, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias a todos.